Pues yo decidí aceptar el reto porque me gusta mucho la competencia. Desde muy pequeño era corredor de motogross, entonces me emocionaba cada competencia, esa cosquilla en el estómago de cómo mira salir esta carrera, todo. Entonces lo mismo lo he venido sintiendo a lo largo de mi carrera como actor también, ¿no? Y pues aparte de eso, me gusta bailar. Pues yo voy a entregar lo mejor de mí, espero que le guste a la gente porque lo hice con mucho cariño, mucho respeto, profesionalismo y de la misma forma vengo aquí también a bailar. Obviamente que se preparen porque vengo con ganas, ¿no? De ganar, ¿no? Que también se preparen ellos, ¿no? O exceso de confianza inicial que ya me enseñó como tres, cuatro pasos. Le dije, no, venga, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace? Yo preguntándole, pero ella con mucho gusto me ha ido explicando, ¿no? Entonces imagínate, espero que tenga el tiempo y la paciencia para aguantarme durante todo este evento. Sí, no, yo noto que él sí quiere aprenderlo y hacerlo bien y eso es lo primero que yo vi de Jorge. La gente que piensa que bailar nada más es así, la técnica es un poquito tediosa para los que no estamos acostumbrados a bailar por tiempo, ¿no? El cuento con la música. Si, ta, tu, ta, ta. Por eso quiero aprenderme bien los pasos, entonces ya cuando le sepa eso yo sé que la voy a disfrutar mucho más. Y entro mucho en presión, eso es lo que pasa, que cuando no me sale algo, me desespero y luego desespero, tengo que respirar, tengo que decir, no, ¿por qué no me sale? O sea, ¿por qué sí lo puede hacer esta persona y puedo hacer este paso, el otro, el otro, el otro, y a mí no me está saliendo? Yo creo que más que yo bajo presión vas a estar tú porque yo soy quien te va a presionar. Yo creo que más que yo soy quien te va a presionar.